qué tal amigos de nuestro canal este dios los bendiga verdad espero que estén bien de salud toditos les deseo lo mejor en este año 2019 que los ven que prosperidad salud y bendición de nuestro dios en ocasiones anteriores tuvimos la dicha de ir a hacer un hacer un vídeo el vertedero municipal de aquí de matagalpa había una familia ahí no sé si recuerdan de una familia de los que seleccionan hay basura del que seleccionan alimentos las familias están necesitadas nos hicimos el compromiso nosotros verdad de tratar de ayudar pero gracias a dios gracias a los like y gracias a las suscripciones de nuestro canal una familia en eeuu nos contactó nos hizo un gran aporte nos mandó dinero verdad gracias a esa familia en la familia o seguida allá en dalas texas y logramos juntar ese dinero y vamos a hacerle una pequeña comida a la gente vamos ya reunió un grupo de personas aquí entre familiares mi esposa anduvimos vamos a ir a hacer las compras de los de los que vamos a necesitar para los alimentos vamos a hacer nosotros mismos los alimentos y se los vamos a llevar como les dije gracias familia o seguida verdad por a por ayudarnos nos contactaron nos ayudaron y gracias a ellos verdad vamos a vamos a ayudar a estas familias tan necesitadas espero pero les guste el vídeo vamos a estar grabando vamos a hacer lo posible por por darles a todos verdad espero en dios que nos bendiga y nos multiplique la comida que vamos a hacer por por si nos salen bastantes personas y si nos van a ayudar pues estamos abiertos ayuda estamos abiertos a sugerencias contáctenos y nada vamos a vamos a seguir a seguir grabando a seguir adelante para que salga bien todo chau Gracias por ver el video. 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 Y espero no les agrade el video. Vamos a seguir grabando. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!